Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, informó durante la presentación de la segunda parte del programa del Festival Internacional Cervantino en Ciudad de México, que los boletos para cuatro artistas ya estaban agotados. Se trata de Café Tacuba, Lila Downs, Caifanes y Joan Manuel Serrat, quienes fueron anunciados el día de ayer en Guanajuato y que la venta de boletos comenzó hasta el día de hoy. Ni en taquillas ni en línea hay boletos. En este segundo día de presentación del FIC, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que Serrat ofrecerá un segundo concierto como parte de las actividades, pero en el Zócalo el 21 de octubre. El acceso será totalmente gratuito. Así, el cantautor cerrará su carrera profesional. En las últimas 24 horas en Guanajuato, los nuevos contagios de coronavirus incrementaron, así como las hospitalizaciones con diagnóstico confirmado. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó un total de 598 nuevos casos de coronavirus identificados en 34 municipios. León tiene el 42% de los contagios, con un total de 256 pacientes más. Irapuato alberga el 18% de los casos, con 111 casos más. Celaya confirmó 56 nuevos contagios, mientras que Guanajuato capital un total de 40. El acumulado de casos ya alcanzó los 289.414, de los cuales 271.234 son pacientes recuperados. La dependencia informó que las hospitalizaciones crecieron a 14, 5 pacientes reportados como estables, 6 graves y 3 en estado crítico, es decir, se encuentran entubados. La Plataforma por la Paz y la Justicia exigió a la Fiscalía General del Estado que investigue y esclarezca el asesinato de José Ulises Cardona Zavala. Además, informó que enviaron una solicitud al Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas por su relación con la represaria que vive su familia tras la desaparición de su hermano Yatsiri en 2019 y el asesinato de su madre, Rosario Zavala, en 2021. A través de un comunicado, la organización señala que Ulises fue víctima de impunidad, pues con él se han reportado tres agresiones físicas a la familia Cardona Zavala en León. Se informó que la buscadora Rosario solicitó en reiteradas ocasiones que la Fiscalía investigara si su hijo había sido reclutado de manera forzada por grupos de licuenciales, sin que esta línea se incluyera en la carpeta. La plataforma expone que pese a existir queja en la Procuraduría de Derechos Humanos sobre el hostigamiento Rosario, denuncias ante la Fiscalía y medidas cautelares, la familia no contaba con protección. Para ti, mucho más información. ¡Gracias!